¿Acaso piensas que me estás pidiendo por esas cosas que me vas diciendo? Yo solamente quiero ser tu amigo, ya que como amante fracasé contigo. ¿Acaso ignoras que intenté quererte, que en pocas horas te entregué mi mente? Pero es inútil continuar fingiendo y al final dejarte un recuerdo horrendo. ¿Qué esperas de mí? Que pida perdón, que llore ante ti por tu decepción. ¿Qué esperas de mí? Que te ame tal vez, que mienta esté el fin y te odie después. ¿Qué esperas de mí? Que te haga feliz, si mi corazón jamás fue de ti. ¿Qué esperas de mí? Que voy a inventar, que me haga olvidar, que tengo un dolor. ¿Acaso piensas que me estás pidiendo por esas cosas que me vas diciendo? Yo solamente quiero ser tu amigo, ya que como amante fracasé contigo. Serenamente, quiero que comprendas, que de mis ojos y aquí te la vendas. Que no me culpes por las consecuencias, solo soy culpable por tener conciencia. ¿Qué esperas de mí? Que pida perdón, que llore ante ti por tu decepción. ¿Qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí? Que te ame tal vez, que mienta esté el fin y te odie después. ¿Qué esperas de mí? Que te haga feliz, si mi corazón jamás fue de ti. ¿Qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí? Que te haga feliz, si mi corazón jamás fue de ti. ¿Qué esperas de mí? Que te haga feliz, si mi corazón jamás fue de ti.